Bueno amigos, una vez más, vinimos a una tardeadita, aquí en Clear Lake, mi compañía aquí de Cesarín, el pescador de acá del barco, mi compañero del barco, y pues no se diga acá con el capitán, que está, saludos, anclándose apenas a una tardeadita, a ver cómo nos va, primeramente Dios, que nos vaya bien, y este, una buena captura que tengamos, con todo gusto se las compartimos a ustedes, parece que ahorita ya no va a llover, está más claro, las olas están un poquito altitas, pero a ver cómo nos va, así que amigos ya saben, igual dos fishing, andamos acá, unas 8 horas, 9 horas de mi casa retirado, pero ha valido la pena, para empezar he conocido a unos amigos nuevos, muy buenos amigos, este, lo cual les agradezco bastante, uno de ellos, este, es el capitán de aquí, de este barco, y aquí estamos, empezando una nueva tarde de pesca, buenas tardes para todos, a ver cómo nos va. Bueno amigos, pues miren, estamos usando, minos vivos, con una pesita, nomás para que baje un poco la, la, la carnada, el flotador a cuatro pies, más o menos, de distancia, y vamos a emprender vuelo, ahí estamos, estoy usando la cañita de doña Silvia, una cañita muy flexible, la usamos para las truchas, y pues este, a ver cómo nos va, primer lance de la tarde. La primera de la tarde, la primera de la tarde, ahí está picando, ahí está picando, está, está muy grande, no está muy allí riendo, chulada, la primerita de la tarde, felicidades, que tablota, ahí estamos, y que siga, se clavó para abajo, mira más que tablota, eso es todo, híjole que chulada y aquí a la parecita nada más a la parecita viene esa está buena salió, gracias ahí está, miren amigos otra más en la cuenta bonita crampis de la tardecita acá, si uno viene adelante, los tira al aire a la puerta mal tiempo foto rica rica el rica rica quiero rica 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 número rica y 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no cargas de las otras ancas no cargas de las otras ancas no, allí encima de las pescadas prende la luz no, por eso mismo, uno se pone un poquito para allá y tira para acá ustedes solo gastando gas andan mira al pasito, al pasito, al pasito ahí están los otros más mi amigo César es todo César chulada ay diosito vamos, a la terracita a todo dar esa lista grandota ahi está Don Arturo Arturo, Emerson y Iván sacando una RAPTIC que acaba de caer ahí ahí están mira esa que es es más? dale el pasito mira la agarramos jajaja vamos para acá hijo tremenda lobina que acaba de salir aquí una chulada de bocón si la primera ahí está la captura más de mi amigo César ahí está ahí está es todo hijo ay que bonito brilla otra mancha más no nos damos no nos damos abajo aquí a a grabar, a sacar y a guardar está grabando Carlitos Carlitos saludos saludos don Chuy es que César se llama? no aquí andamos mire mira nomás otra tabla venganse para acá por qué dos 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 mire de a dos ahí está uno ahí está el otro mire de a dos mi mano uno me ayuda viejota mandame el malo de mi mano ahí está dos de uno solo eh y apenas quiere meterse el sol una de las dos capturas de la tardecita ya casi para escurecer con mucho aire miren nada más eh chulada de de crappie ya se quiere escurecer poquito pero ahí vamos todavía ah 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 listo sigue la pesca señores bendito sea dios que no hemos dejado de sacar hemos aprovechado lo más que se puede el día sí ahí anda ah tiene que pelearla están viendo ahí está Mira, luego la otra. Métela ahí, métela ahí, métela ahí, métela ahí. Esto. Salieron dos al mismo tiempo. Siguen cayendo. No, no le doy a más esta una, viejo. No, no me quiero ir a la otra ahí. Para que se me sube una. Ahí viene. Ahí está. Quítala, por favor, hijo, porque yo estoy para el rastre. ¿Cuándo agarró lo que se le tiró ahí? Para el hijo. ¡Lané, lané, lané! Esto. Esto es todo. Ahí está la pesca. De esta noche. Gracias a mi padre de Dios y a los amigos acá. Todo salió bien. Está haciendo mucho viento. Tenemos que retirarnos. Tenemos que irnos para la cabaña porque está peligroso. Así que, señores, fue todo por esta noche. Le doy gracias a estos muchachos. Gracias a Dios que nos han ayudado a agarrar estos bonitos pescados. ¿Cómo viste, Emerson? No, hombre. ¿Eh? Una barbaridad. ¿Eh? Una barbaridad. Para que sea diferente al suyo. Ojo, Waldo, me voy a quitar el pozo. Bueno, muy buenas noches. Estamos ya aquí por retirarnos. Vamos a dormir porque hemos tenido un día bastante ocupado. Nomás quiero despedirme aquí de estos muchachos. Y, y, este, por favor, no. Si se apaga el bala, pucha rica te devuelta. De vuelta. Empezando aquí con mi amigo Cristian. Un gran amigo que nos acompañó el día de hoy. Este, hicimos tres grupos en los barcos. Y nos fue bien. Gracias por todo, hijo. Gusto en conocerlo. Igualmente. A ver cuándo venimos de vuelta. O van para allá. ¿Eh? No, Isabela. Primeramente, Dios, allá nos vamos a ver. ¿Eh? ¿En qué lago? Isabela. 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 O si no, si no, hasta allá es donde vamos. Hasta entienden, subimos de casa. Ahí, allá nos esperamos el carajo. Nos cerramos. Este, don Arturo, muchísimas gracias por todo. Está bien, don Mugualdo. Me la he pasado, como no se imagina. Y tantas capturas que tuvimos. Sí. Bueno, hubo de todo. Le doy las gracias aquí a él. Y a mis suscriptores. Mis amigos. Personas que ven aquí los videos. Les quiero comentar que si. Gustan mirar el contenido de su canal. Un canal nuevo que acaba de abrir. Y aquí mi amigo. Se llama Arturo el pescador. Sigue contenido de pesca. Es una persona muy humilde. Va a seguir teniendo buenos videos. Se los recomiendo. Mírenlo. Dejen su comentario. Y este. Este, poco a poquito vamos a ir buscando más lugares. Tanto por acá y por allá. Y ahí vamos a repartirnos el chiste. Que haya acción y pesca por todos lados. Este, Dios me lo bendiga. Gracias, don Mugualdo. Igualmente. Gracias por todo. Y este. Está bien. Seguimos en lo mismo. Gracias, don Mugualdo. Estoy emocionado aquí con don Mugualdo. Nunca imaginé que íbamos a pescar juntos. Pero se nos hizo. Ahí por. Haciéndole comentarios en sus videos de él. Fue toda esta charla. Y pues se hizo realidad. Y pues este. La verdad. Voy. Yo me quedo impresionado. Y pues espero. Como dijo él. Que no sea la primera ni la última. A lo mejor nos vamos a estar viendo en el lago Isabela. Para. Ahora nosotros creo que vamos a ir para allá. Porque ya vinieron dos veces para acá. Don Mugualdo es la primera vez que viene. Y pues suscríbanse. Y ahí pues como dijo don Mugualdo. Pues yo soy nuevo. En este. Con mi canal. Y pues este. Si ustedes gustan suscribirse. Pues y dejar ahí sus comentarios. Yo con gusto les estaré. Respondiendo lo que ustedes me escriban. Que Dios me los bendiga. Y denle ahí un like. Y compartan el video de don Mugualdo. Que Dios me los bendiga a todos. Pues ya saben muchachos. Amistades. Y amigos. Todos los que están mirando este video. Con todo corazón. Se los pongo ahí para que lo disfruten. Las aventuras que andamos haciendo por acá. Por la. Clear Lake. Acá arriba de Sacramento. Gracias por todo. Está bien don Mugualdo. Muchas gracias. Aquí tengo otro amigo. El capitán del barco. Del día de hoy. El señor. El señor Oliver. Sí. Fue un gusto pescar con usted. Es una persona de mucha suerte. De mucha experiencia. Me la pasé a gusto. Y agarré unos dos tres tips. Gracias por todo. Estoy contento. Nuevas amistades. Espero que Dios me los acompañe. Les doy mucha salud. Para seguir pescando. Si no aquí en otro lugar. Así es. Así es. Y si le gusta decir unas palabras aquí. Para las personas que están mirando el video. Claro. Gracias don Mugualdo. También por verme permitido compartir con usted. Todas estas aventuras en la pesca. Y claro. Un saludo a todos sus suscriptores. Una gran persona don Mugualdo. La verdad de que yo me he quedado impresionado. No solamente con su forma de ser. Sino con su cooperación también. En todos los movimientos que se necesitan. En la ayuda del barco. Mover esto. Mover el otro. O sea. Él no esperaba que yo le dijera mueva allá. Él andaba ahí. Y eso pues la verdad de que habla muy bien. Es algo pues que yo aprendí de usted también. De que debo hacer acomedito. Es lo mejor. Y claro pues este. A gusto. A gusto. Un saludo a todos. Eso es lo principal. Sí. Que todos conformes a gusto. Así es. Así es. Muchas gracias Diego. Dios me lo bendiga. Gracias igualmente. Vamos a ver a la casa muchachos que están ahí. Este. Limpiando los pescados. Aquí está este chaparrito carajo. Don Waldo. Aquí estamos mire. Limpiando los pescados. Gracias por todo Iván. Don Waldo. Fue un gusto. Pescar una vez más juntos. Unos viejos amigos. Usted. Don Chuy. Carlitos. César. Bueno. Y ahora. Con nuestras nuevas amistades que tenemos. Ya. No. La verdad que. Usted sabe que aquí estamos siempre. Y la verdad que. Hoy estuvo buena la pesca. La verdad que. Usted le pegó con toda la mañana. Y en la tarde. Sacó bastantes scrapes. Y ahí estamos amigos. La verdad aquí. Ahí para que. Enfoque todo lo que. Está ahí. Lo que está acá. A ver otro poco. Y pues ya saben. Y gracias por el apoyo que están dando ahí. Al canal de él. De Uvaldo Fishing. La verdad que. A sus videos son bien llegados con ustedes. Y ahí apoyen nomás. Suscríbanse al canal. Este. Los muchachos me están molestando. Porque todavía no he limpiado pescado. Dice. No pero. Hoy todavía falta. Bueno amigos. Gracias. Ahí estamos señores. Nos vemos en otro video. Una buena aventura hoy. Ahí es parte de la pesca que tuvimos el día de hoy. Y este. ¿Hay más partes? Hubo bastante acción. Y aquí están los muchachos. Don Chuy. Hola. Hola. Gusto en mirarlo. Gracias. Y en compartir un día más de pesca con usted. Gracias. Se sabe que para mí es una persona muy especial. Siempre hemos convivido bien a gusto. Sí. Lástima que por una u otra cosa no nos hemos juntado. Pero mire. Muchas gracias Don Uvaldo. Allí un saludo a los suscriptores de Don Uvaldo. Y un saludo allí a todos los señores aquí que nos rodean. Gracias por ver los invitados. Sigan el canal de Don Uvaldo. Y ya vieron el montón de pescado que se agarra en este lugar. ¿Verdad? Gracias por invitarlos. Y pues aquí están estos señores también. Carlitos. Carlitos. Don Uvaldo. Aquí mire. Dándole. Muchas gracias por todo viejo. Más que nada compartir, convivir como lo hemos estado haciendo en estos días. Aquí a mí me contrataron como carnicero. Aquí no, no. Usted es el mero macizo aquí. Gracias por todo Carlitos. Es el manager de aquí. El manager de aquí. El manager de aquí. César. Un gustazo viejo. Gracias Don Uvaldo. Está siempre aquí con... Él es el chef. Es el chef de aquí del canal. Del canal. El pesquero. No más que nada se le olvidó el mandil, pero como quiera. Era nada más. Qué chulada de crap. Gracias. Se están limpiando aquí. Gracias otro día más que compartimos en Uvaldo. Gracias por acompañarnos también. Y gracias a los muchachos que nos volvieron a invitar. Aquí estamos. Realmente. Gracias a Dios. Dios me lo bendiga viejos. Que Dios nos lleve con viento. Ah, qué bueno. Ay, ay, ay. El otro amigo que se me quedaba aquí. Emerson. Un gran amigo. Un buen pescador. Me di el gusto de virarlo. Tengo unos videos ahí en el teléfono. En una ocasión tenían tres cañas agarradas. Que era Iván, era Emerson y era Don Arturo. Al mismo tiempo tenían los tres cañas ocupadas. Muchas gracias por todo, Emerson. Un gustazo estar con ustedes. Ya sabe. Aquí estamos. La verdad. El gusto es de nosotros compartir con ustedes. La verdad que unas grandes personas. Y la verdad muy contentos de ver. Compartir una vez más. Y verlo, conocer usted. Una gran persona. Y la verdad aquí estamos. Gracias a Dios se nos hizo otra vez. Encontramos las clappies. Creo que nos vamos todos a gustos. Tuvimos muy buenas capturas. Y la verdad que muy contentos. Muy contentos de haber compartido esta aventura con ustedes. Muchas gracias por todo viejo. Ahí estamos. Dios me lo bendiga. Y esperamos seguir adelante. Así es. Bueno amigos. Ya saben. Ubaldo's Fishing. Este. Una experiencia más. Una aventura más. Este. Y con todo gusto. Las comparto a todos ustedes. Dios me lo bendiga. Y gracias por mirar mi canal. Ubaldo's Fishing. Ahí estamos pendientes para el siguiente. Buenas noches. Gracias. Gracias.